Es un amor cuando llega del trabajo, siempre con una sonrisa, regalos, besos, caricias, como si no hubiese un mañana, pero al cabo de unos días me dice que estoy fea, que soy gorda, que no hago nada, no le puedo decir a nadie, sin embargo es una luna de mí cuando estamos juntos, él me quiere, sí, yo sé que él de verdad me quiere, yo también lo quiero mucho. No, amor, por favor no, por favor para, ya, por favor, basta. Mi esposa, mi vida, mi mujer, ¿por dónde andas? Quiero saber, soy tu marido. Y si estas manos pudieran hablar, ¿qué dirían? Construyeron armarios, te cargué para parir, reprendí nuestros hijos, cargué cemento, coloqué la luz, así te sostuve cuando te dolía, estas manos se cansaron, te dijeron no preguntes, no molestes, cállate, deja todo limpio, que brille por fuera, que nadie se entere que estás sucia. Por las noches, por los días, por la oscuridad, vi el hospital, que entre el padre y la suegra, yo fui joven, yo fui linda, yo huí a la pelota, yo pude ser libre, que descanse en paz. Amén.